buenas tardes amigos de la paloma ya estamos en marzo empieza el evento grande del cpa los invito a que participen paguen su membresía y métanse en la competencia va a estar buena les voy a poner la información de juanca el teléfono envíenle un mensaje mándenle un mensaje y él les dará la información de cuánto es la membresía y demás detalles que ustedes quieran saber también quiero invitarles a que pasen por la página del club por la página del cpa en facebook club de palomas de aptitudes pasen por facebook chequeen esta página métanse ahí también en la página está háganse miembros de la página de facebook es gratis y participen en las competencias señores los veo pronto saludos y buena suerte